Hola, bienvenida a mi canal. Si estás aquí no es por casualidad seguro que puede haber algún mensaje para ti. Primero vamos a empezar con las personas que estáis en una relación de pareja. Primero vemos tema laboral, tema económico y tema sentimental. Tema profesional. Va a haber cambios, vas a recibir noticias de algún cambio, noticias que estás esperando en el tema profesional. Te llega una sorpresa importantísima y tiene que ver con cambios en el terreno profesional laboral con entrada grande de dinero o vas a ganar muchísimo más dinero del que ganabas antes o te vas a lanzar a poner un negocio o te vas a poner con un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto que te va a reportar muchísimos beneficios, pero muchos beneficios. Va a haber mucha abundancia, muchísima abundancia y esto va a venir, que te va a llegar así de repente con una sorpresa que no esperabas, que no esperas. Vas a tener que tomar decisiones, decisiones que van a ser acertadas al final, vas a acertar con la decisión que vas a tomar. Va a haber alianzas con otras personas. Digamos que tú te vas a juntar con otras personas para un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento, vas a poner un negocio y digamos que tu economía se va a sentar. Va a ser exitoso lo que vayas a hacer. Tienes bastante éxito. Llega como sorpresas que van a llegar, pero también vas a tener que tomar decisiones porque puede que sean varias cosas que se presenten. No una ni dos, sino que se presenten varias oportunidades a la misma vez. A veces suele pasar que estamos sin hacer nada o estamos sin tener cosas que organiza y de repente nos llega todo junto. Nos llega una cosa, otra y otra y tenemos que tomar decisiones. Pero sí que va a ser con otras personas. Va a ser en conjunto con otras personas. ¿Vale? Y va a ser positivo. Va a ser muy positivo. Tema sentimental. Bueno, el tema sentimental, un desastre. Ya te lo digo, un desastre. Estamos hablando para las personas que estáis en una relación de pareja. Un desastre. Estás con una persona que es engañosa, te engaña, miente, se aprovecha de ti. Ten cuidado muy bien por donde pisas, por donde te mueves, pero que esta persona no es nada, nada, nada confiable. Mentiras y más mentiras, engaño y traiciones. La situación puede cambiar. Porque te sale que puede que haya comunicación, puede que esta situación se dé la vuelta, pero que sepas lo que hay. Que sepas que muchos tenéis esa intuición y la intuición nunca nos engañan. Vas a tener una comunicación importante, puede que se empiece a tener más conexión, pero la base de esta persona es actuar por detrás, actuar con engaño. Eso está ahí. Y ahora vamos a ver para las personas que no tenéis una relación de pareja, ¿vale? Igualmente, primero vamos a ver tema trabajo. Trabajo, economía y tema sentimental. Te van a llegar oportunidades. Oportunidades que las vas a tener que mirar con lupa, lógicamente. Pero van a ser oportunidades buenas. Vas a cambiar, vas a cambiar de lugar, de sitio. Puede que hasta te traslades de domicilio, de casa, que tengas una mudanza, un cambio. Pero vienen esos cambios en el mundo laboral. Y son cambios positivos, son cambios buenos. Son cambios muy buenos. Y esos cambios vienen rápidos. No se van a demorar esos cambios. Vienen rápidos. Esos cambios van a ser muy, muy, muy positivos. Vienen como en una especie de sorpresa, que tú no te lo esperas y llega casi sin avisar. Este cambio te va a traer una economía de abundancia, pero de mucha abundancia. Vas a ver entrada de dinero. Este trabajo, o este nuevo proyecto, te va a reportar económicamente mucha tranquilidad, mucha seguridad, porque viene entrada de dinero. Abundancia, abundancia. En el tema económico viene abundancia. Ahora, tema sentimental. Pues ahí ya no estamos tan bien, en el tema sentimental. Cuidado con esto, porque puedes estar con una persona que se esté, o su idea es aprovecharse de ti, sacarte lo más que pueda. Es como que esa persona se va a aprovechar de ti, se va a apropiar de algo que es tuyo, o se quiere apropiar de algo que es tuyo. Cuidado con esto, eh. O es una persona que de alguna forma te está sacando el dinero, te va a sacar el dinero, con alguna especie de engaño, de manipulación, pero cuidado con esto, porque en el tema sentimental no están bien las cosas. Tú estás bastante confundido, bastante confundido con esta persona, porque te pone una carita y te está mostrando su mejor versión. Pero esta persona esconde mucho detrás, y con el paso del tiempo tú vas a descubrir verdaderamente lo que es esa persona, que esa persona actúa con engaño. Vas a recibir noticias rápidas, vas a tener algún tipo de noticia que te llega, o te vas a enterar rápidamente de algo que está haciendo esta persona que no te va a gustar, porque ahí, cuando descubras esto, te vas a dar cuenta cómo realmente es esta persona, que no es lo que tú pensabas que era, no es lo que tú pensabas. Ni muchísimo menos. Esta persona incluso te puede estar hablando hasta de matrimonio, eh. De hacer planes contigo de matrimonio, pero esto es... Como digo yo, esto es como un juego de azar. Pero tú tienes que descubrir la verdadera personalidad de esta persona con la que tú estás. Y entonces tomar decisiones. Pero tienes que... Tienes que indagar, averiguar y descubrir la verdadera personalidad de esta persona, eh. Porque no es lo que parece o no es lo que aparenta ser. Bueno, y ahora vamos a ver... Para las personas que no estáis en una relación de pareja. Igualmente vamos a ver tema trabajo, tema economía y tema... Sentimental. Tema trabajo, decisiones. Decisiones importantes porque puede que tengas un ascenso. Vas a verte en un puesto de trabajo muchísimo mejor del que tienes ahora. Pero estás en un momento de confusión, de dudas, que no sabes para dónde vas, que no sabes qué hacer. Pero vas a tener que tomar decisiones. Y te vas a ver en un puesto, o puede que tengas un ascenso o un cambio de trabajo. Pero te vas a ver en una posición segura, en una posición fuerte en tu puesto de trabajo. O en un nuevo emprendimiento que puedas empezar a tener. Ahora mismo no estás viendo las cosas claras, estás viendo las cosas como turbias. Tienes muchas dudas, tienes miedos, pero cuidado con esto. Esto no es para siempre. Esto es transitorio. Esto se va pasando. Esto es como una nube de verano. Que llueve, escampa y sale el sol. Esto es transitorio. Esta incertidumbre que tú tienes, estas dudas que tú tienes, es pasajero. Va a pasar rápido. Y vas a hacer nuevas conexiones con otras personas. Esas nuevas conexiones puede que sean para un nuevo negocio. Y van a ir bien. Pero se presentarán obstáculos en el camino como cualquier cosa. O sea, nada es así. Ya está, todo solucionado. Sin problemas ni nada. Cualquier cosa, pues surgen problemas, surgen imprevistos que hay que solucionar sobre la marcha. Tema sentimental. Tema sentimental. Una persona muy confiable va a estar ahí contigo. Puedes confiar plenamente en esa persona. Digamos que tú vas a tener esa relación con alguien que puede que ya conozcas. Puede ser alguien que ya conoces de hace tiempo, que solo tenías amistad con esa persona, pero esa persona es muy, muy confiable. Está ahí, va a estar siempre ahí. Y puede que tengas esa relación y eso será una relación de confianza. Una relación de ayuda. Una relación que se va a anclar en tu vida. Que se va a quedar ahí en tu vida. O sea, que no va a ser algo pasajero. Recibes esa comunicación, va a ser como un regalo que llega para ti. Te van a invitar a algún sitio, te van a invitar a alguna fiesta, te van a invitar a algo. Esta persona puede que te invite a algo. Vas a recibir noticias de esta persona. Ni muy rápido, ni muy rápido, ni tampoco se va a demorar mucho, mucho. Pero hay un cambio bastante bueno, bastante positivo para tu vida en el tema sentimental. Llegan sorpresas y sorpresas muy, muy, muy buenas en el tema sentimental. Bueno, y ahora para terminar, nos vamos a quedar con el mensaje que vamos a obtener de este oráculo maravilloso, que es el oráculo de los arcángeles. Y vamos a ver qué mensaje tienen ellos para el día de hoy para ti. Hazte una pregunta, por si tu pregunta tiene respuesta a través de este mensaje. El arcángel Abrael dice, libérate del pasado, se aproxima a un futuro más enriquecedor, deja de querer controlar la realidad y ríndete a la voluntad divina. ¡Qué mensaje más bonito del arcángel Abrael! Rezale una oración para que te ayude en este momento con cualquier situación complicada que puedas estar pasando y también para que te ayude a conseguir tus sueños y tus objetivos. Arcángel Abrael. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Te deseo que tengas de todo corazón un feliz día.